El Perla Negra es un potro nacido el 22 de abril del año 2023. Es un potro añal hijo de Agressive Eagle en la yegua Sum Le Box por Sum Sweet Sum. El Perla Negra estará presente el próximo sábado 25 de mayo como parte de los ejemplares hijos de sementales que forman parte de la distinguida Asociación de Sementales Ligeros de Aguascalientes con el apoyo del gobierno del estado. El Perla Negra está disponible para su venta y ese mismo día le será colocado su chip y le será tomada su muestra de pelo para examen de ADN. Hablemos un poco de su genética, comenzando por su padre, Agressive Eagle, conocido como el Águila Real, distinguido semental miembro de la asociación, Hijo de One Famous Eagle, con un índice de velocidad de 101, padre del campeón One Dashing Eagle, ganador de $2.079.065. Otro campeón del mundo, Bodasius Eagle, ganador de $1.293.444. Imperial Eagle, ganador de $1.868.151. Host Pepper, ganador de $1.334.566. O Fly Baby Fly, ganador de $1.813.656. Además, por línea de padre, vendría teniendo la línea de los afamados, el payaso y el peligro. Todo un Águila Real, el padre del Perla Negra. La madre, Sum Le Box, potranca mexicana que por el lado paterno tiene líneas de Shazum, participante de carreras de grado 1 y ganador de $178.606. Y exitoso semental, padre de 490 ganadores incluyendo campeones como Shining Sky y Let Her Sum. Sus hijos superan los $17.000.000 en ganancias, entre los que se encuentra a Sum, que en sus hijos ya supera los $4.000.000 en ganancias. Por el lado materno, tiene líneas de First Down Dash, el semental número uno a nivel mundial, líder de todos los tiempos en dinero ganado por sus crías. La madre del Perla Negra tuvo varias carreras fuera, donde era conocida como La Estrella. El Perla Negra tiene su lugar para participar en el Futurity Hechos en Aguascalientes, edición 2025. Interesados en adquirir a El Perla Negra, pueden llamar y o escribir al número de Estados Unidos más 1-510-830-8588. El Perla Negra.